En la plazuela de Henao se está realizando por parte de tres artistas locales un mural alusivo a Sonzón y su cotidianidad. Sin ser terminado, fue vandalizado en días anteriores. Al igual en la parte trasera del mural que está en proceso de construcción, se instalarán las letras del nombre de Sonzón y una mazorca, alusivos a la identidad cultural e histórica del municipio. Qué bueno que esta sea la manera de contarles, porque para mucha gente es curiosidad, bueno, ¿ese muro para qué? ¿Qué están haciendo? Bueno, aquí lo principal es obviamente hacer las letras de Sonzón. Quisimos hacerlo diferente, digamos, a todos los pueblos queríamos hacer también el mural que contuviera entonces, digamos, todas esas escenas cotidianas de nuestro municipio y también tener en cuenta a nuestros artistas sonzoneños. Tenemos tres pintores, entonces también es poderlos tener a ellos en cuenta en cuanto a toda esta elaboración del mural. Las letras van entonces en la parte de adelante del mural con una mazorca. Cada una de las letras va a tener imágenes relacionadas con todo lo del municipio, con, digamos, con nuestras fiestas, con los oficios, con los cultivos. Entonces, bueno, ya dentro de poco lo van a ver entonces reflejado. Y también entonces es el llamado a que cuidemos este patrimonio, de que es lo que nos identifican los sonzoneños, de que es un esfuerzo no solo económico que hace pues el municipio con recursos propios para fortalecer el turismo, sino que también es, digamos, todo ese atractivo turístico porque está en una parte donde pasa la gente para Argelia, para Nariño, entonces va a ser un punto de encuentro donde se van a tomar la foto y entonces es lo que se va a ver también reflejado y sobre todo la cultura de nuestro municipio. La idea surge a partir de la pregunta ¿qué es ser sonzoneño? Entonces nos reunimos, Valentina, Cristian y yo, a pensar en esta idea, a responder esto, ¿cierto? Entonces pensamos mucho en el tema de la cotidianidad. Entonces básicamente lo que quisimos representar en este mural es recoger algunas escenas, personajes y pues situaciones que se encuentran en la cotidianidad de Sonzón, en salir a recorrer, en salir a tomarse un tinto, en salir a ver pues lo que está pasando en el día a día, pues prácticamente en todo el territorio, ¿cierto? No solamente como en lo urbano, en lo que vemos a diario la gente que vivimos aquí en la cabecera, sino también pues como tratar de rescatar algunos oficios, de mostrar pues las labores del sonzoneño, ¿cierto? Entonces quisimos recoger todo eso y plasmar una idea, que es lo que ya estamos haciendo aquí en el mural, que es básicamente como si fuera un pequeño universo donde están recogidas algunas de estas situaciones o escenas pues de la cotidianidad. Pero la palabra clave es cotidianidad, ¿cierto? Para los artistas que están ejecutando la obra, además de plasmar la idiosincrasia local, el mural busca ser innovador y un punto de referencia, por lo cual el hecho de que haya sido vandalizado en días anteriores genera malestar entre instituciones y artistas. Yo soy muy respetuoso de las expresiones de las personas, pero pues ¿qué pasa acá con este atentado? Digamos de alguna manera pues es una manera de llamar la atención, obviamente pues nosotros somos pintores y lo que nos corresponde es pintar. Es bueno hacer entender a la comunidad que nuestra intención es, como lo dije inicialmente, recoger y hacer un homenaje como a la cotidianidad sonzoneña. Entonces, este tipo de atentados de alguna manera pues afectan también como la entrega del trabajo, ¿cierto? Nosotros finalmente lo repintamos y ya, pero me parece que esto en este caso no tiene sentido. Pues la invitación a las personas que hicieron este atentado es que, pues hombre, tomar conciencia también, entender que esto también es un acto que hace cultura, que muestra y que la idea también es que genere identidad de lo que somos como municipio, como sonzoneños y también como personas. Entonces, ¿qué vamos a mostrar si llega un turista y ve nuestros murales rayados? Es la falta de cultura que hay en nuestro municipio, entonces que aprendamos a querer toda esa infraestructura, todo ese patrimonio que tenemos, que debemos de conservar en todo el mensaje a los niños, a los jóvenes, que hagamos parte entonces de cuidar, de cuidar todo lo bonito que tiene nuestro municipio. Entonces, dicen primero, bueno, es que ¿por qué no? Así ni cuando hacemos, entonces mire lo que pasa. Entonces, no. Es como ese llamado a conservar entonces toda esa cultura que nos identifica. Por su parte, la Policía Nacional se encuentra realizando la investigación pertinente para localizar a la o las personas que realizaron el hecho vandálico. Molesta mucho y lo hiere a uno ver que estas personas dañen su propio pueblo. Esto molesta demasiado. Así que estamos invitando a la comunidad de este sector a que si tienen algún conocimiento, alguna información sobre las personas que realizaron este acto de vandalismo, porque son vándalos, nos informen para nosotros realizar el seguimiento y realizar las respectivas situaciones legales a que se tengan, porque la verdad es que esto no se puede permitir, no se puede permitir que nosotros los sonzoneños, que somos personas cultas, que tenemos educación, realicemos este tipo de actos en contra de nosotros mismos. Estamos presos también en otra parte de la Policía Nacional, aplicarle el nuevo Código Nacional de Policía, ya que esto se puede ver afectado el bolsillo de estas personas. Y si son menores de edad, lastimosamente los padres de familia entran a responder si nosotros llegamos a descubrir quiénes son las personas que están dañando estos murales. Así que los invitamos a reflexionar y a no cometer estos errores en contra de nosotros mismos, de los sonzoneños.